Vamos a complacer por acá Los caminos son los que están en mi vida Los caminos pero son muy diferentes Porque uno es el que lleva hacia la vida Pero el otro es lo contrario Te conduce hacia la muerte El mundo duro en su lujo sin placer Tal vez también te he pescado a mi dinero Pero déjame decirle a ti mi mano Que todo esto te he secado Todo esto es pasajero Y ven recio, caro recio Tienes que pagar el precio Tienes que poner al cuidado Que en camino tomarás Jesucristo a ti te llama Busca lo que te llama Si decides aceptarlo Nueva vida encontrarás Los caminos pero son muy diferentes Porque uno es el que lleva hacia la vida Pero el otro es lo contrario Te conduce hacia la muerte El mundo duro en su lujo sin placer Tal vez también te he pescado a mi dinero Pero déjame decirle a ti mi mano Que todo esto te he secado Todo esto es pasajero Todo esto es pasajero Y ven recio, caro recio Tienes que pagar el precio Tienes que poner al cuidado Que en camino tomarás Jesucristo a ti te ama Busca lo que te llama Y si decides aceptarlo Y ven recio, caro recio Tienes que pagar el precio Tienes que poner al cuidado Que en camino tomarás Jesucristo a ti te ama Busca lo que te llama Si decides aceptarlo Nueva vida encontrarás Seguimos, seguimos